Hola, mira, hoy día nos encontramos como actividad de Cierre del Medio Corazón, día 30 de agosto, educando acerca de la comunidad, sobre todas las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Estamos en compañía de los profesionales de CESFAM. Esta es una actividad que viene de promoción de salud junto al CESFAM Caltera, nos ayudó también deporte, servicio país hoy día. La idea es poder realizar también exámenes preventivos de salud, en este caso los EMPA, que es para hombres y mujeres, ¿cierto? Grupos de edades de 20 a 44 años los hombres y de 44 años a 64 años las mujeres. Y también se están realizando controles EMPA, que son para los adultos mayores, para poder ir previniendo todas las enfermedades que tengan que ver con cardiovascular. Por eso también están los profesionales para ir educando, hasta la dentista, ¿cierto? Para todo lo correspondiente a la salud bucal. Y nos encontramos con la idea de poder prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares y poder ayudar a la comunidad a que sepa cómo nos encontramos y poder, de cierta forma, conocer acerca de sus estados de salud a través de estos exámenes preventivos. Esta es la conclusión de las actividades del día de hoy, que trae promoción de salud a la comunidad de Calder.